Tigres enfrenta un reto muy importante ahora que vuelve a la actividad de la Liga MX es dejar atrás todo lo que fue el Mundial de Clubes la parte física porque hay que recuperarse la parte del cambio de horario que también pega y pega obviamente en lo físico pero sobre todo para mí lo más importante es lo mental cuando se vive una experiencia de esa naturaleza es como cuando se juega la final de un torneo y luego a las dos semanas o a la semana y media se empieza otro torneo es difícil quitarse se dice el confeti independientemente que lo hayas ganado o si lo perdiste pues quitarte esa sensación de que estuviste ahí en una final y que no la pudiste ganar además todo el tema mediático todo lo que se ha dicho en redes sociales ya vimos a Guiñá contestando de alguna forma a las críticas de algún sector de la afición en fin hay muchos temas por eso insisto para mí la parte mental es la más importante de trabajar sabemos que Ferretti lo hace a la perfección y que además este plantel tiene mucha experiencia y estarán debidamente preparados para trabajar en ellos sin embargo nunca hay que quitar el dedo del renglón y hay que pensar que un equipo que está en esos niveles de pronto tiene que volver a su realidad y no debe de saberle a poco la liga es la liga y es lo que catapulta al equipo al logro de los demás objetivos el rival en turno se llama Cruz Azul se juega en casa y hay que volver como si nada hubiera pasado a jugar, a ganar y a seguir sumando puntos y a demostrar que ese es un equipo poderoso en la liga MX y hoy les saludo aquí desde Chevrolet Tecnológico en la avenida Eugenio Garzazada en frente al TEC para invitarle a que usted se lleve un AVEO 2021 usted puede elegir entre dos opciones llevárselo con un enganche desde 23 mil 130 pesos o bien si lo prefiere con mensualidades desde 2 mil 252 pesos lo que a usted le convenga más y en cualquiera de las opciones tiene un año de seguro gratis venga con los expertos para que le asesoren avenida Eugenio Garzazada en frente del Tecnológico un lugar muy conocido Chevrolet Tech está esperando su visita por aquí nos vemos